Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer video en este lugar maravilloso que irá de Córdoba, en Santiago de la Naturaleza. Vamos a comenzar nuestra primera clase teórica, nuestro primer video tip del año 2021. Vamos a hablar un poco de varias cosas. Primero los orígenes del yoga, qué es el yoga, quiénes son los padres del hatha yoga, cuáles son los personajes principales, yogis a nivel de este mundo universal, los más famosos. Vamos a hablar de la filosofía, de los yoga sutras y de varias cosas que van a ir complementando el trabajo que hemos hecho estos años, el taller de hatha. Entonces hoy día voy a hablarles de los orígenes del yoga, dónde se origina este movimiento, esta disciplina, esta filosofía. Dicen que hace 2600 años antes de Cristo, en el río Indo, en el valle del Indo, existía una civilización llamada civilización de Arapa, se encontraron restos de esa civilización que era muy avanzada, tenían alcantarillado, vivían de la agricultura, no tenían una jerarquía, se organizaban de otra forma. Y lo más importante, esta civilización, que tenían la mente suspendida, estaban en estado meditativo constante, estaban conectados con la fuente. Todas sus glándulas y todo lo que nosotros tenemos que nos han borrado y tapado, hasta el día de hoy, ellos lo tenían en conexión, todo ese pueblo. Entonces qué pasaba ahí, vivían en estado meditativo, se creó el Rig Veda, uno de los primeros escritos de poesía, de información, a todos les llegaba información de cantos, de mantras y tenían una lengua sagrada. Después pasó por diferentes fases de civilización y hubo una invasión, empezó la fase mística, donde ya mucha gente empezó a emigrar a diferentes ciudades y se empezó a perder un poco ese sentido y empezó la mente unidireccional, la mente enfocada, la mente dispersa. Ya entonces la gente que quería volver a ese estado original, se juntaba con maestros en el bosque, en el campo y había esa relación entre maestro y discípulo, donde se pasaba este conocimiento, este trabajo de conexión que ellos tenían. Ya en la fase mística es lo que empezó a pasar que los arios cuando invadieron se empezaron a generar las castas y la jerarquía de más arriba eran los brahmanes. Los brahmanes eran como sacerdotes que juntaron esta información sagrada y la dejaron cerrada hermética, privilegiada para unos pocos, por mucho tiempo. Y claro, lo que pasó al ocultar la información es que la gente empezó a olvidar esto. Después pasaron a otra fase, que es la fase filosófica, donde empezaron a surgir escuelas, aprendizaje, academias, y empezaron a aparecer los primeros filósofos. Y aparecieron también los primeros escritos sagrados, como lo son el Bhagavad Gita, el Mahabharata, los Yoga Sutras de Patanjali, ya que ahí el padre del yoga, Patanjali, 300 años antes de Cristo, comenzó esta fase filosófica. El Mahabharata, bien, se empezó a institucionalizar y empezar a ver libros y un poco más de información en esa época. Después, hasta el día de hoy, la fase tecnológica, que se empezó a rendir el culto al cuerpo, a las relaciones y al bienestar. ¿Ya? Todo este movimiento filosófico se llamaba Tantra. El Tantra, el camino espiritual. ¿Ya? Es llevarnos a encontrar nuestra verdadera naturaleza y trascender la mente, el ego y el yo. ¿Ya? Es una visión unitaria de la vida. Dios está arriba y abajo. Dios está en todas las cosas, según el Tantra. La unión de polaridades, tierra-cielo, materia-espíritu, femenino-masculino, yin-yan. Dios madre, Dios padre, divino femenino, divino masculino. Hay tantos nombres que se le da a eso. Y bueno, y en esta cultura se llamaba la energía femenina Shiva y la energía masculina Shakti. ¿Ya? El lograr este estado de unión, esta visión espiritual, logras un estado de conciencia que nos puede devolver la cordura, la paz y el amor a la vida. ¿Ya? Es una sanación integral en lo físico, emocional, mental y espiritual. A través de esta práctica accedemos a un nivel de conciencia en conexión con el todo. ¿Ya? Estamos, entonces, permitiendo el poder de Dios a través de nosotros. Esa era la filosofía de ellos. ¿Ya? Y ellos dicen, no habrá paz en la tierra hasta que lo femenino y lo masculino se hayan reconciliado y unidos. Y eso justamente es lo que está pasando ahora en todo este momento de Tereyuga, momento de Armagedón que estamos viviendo. A ver, aquí tomé algunos apuntes. La práctica conlleva hacernos maestros de nuestra energía, de nuestras emociones y de nuestra mente. ¿Ya? A través de la conciencia, de la respiración, la meditación. A través de la respiración conectamos con la mente y con la energía. Y podemos acceder a ese estado de quietud, a esa mente meditativa, a esa mente conectada con el todo. Entonces, eso. ¿Cómo surge esto del yoga? Los Vedas, que eran los que tenían el conocimiento hace 1500 años antes de Cristo. Los Vedas es como la mezcla de la escultura original con los invasores, los aries. ¿Ya? Ellos decían que conociéndose a sí mismos, estudiando con varias vidas, 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 vidas de encarnaciones, podíamos llegar al estado divino en conexión con Dios. ¿Ya? Modelo educativo, ashram, sí. Ah, ya. Y el primer ser que se reveló con los Vedas, que era como el padre de la información, fue un Nat, Shiva Mahadeva. ¿Ya? Él eran señores feudales, cultos, que estudiaban, que también tenían conexión con lo espiritual, pero también con lo terrenal, con las cosas mundanas, con la vida, con la fiesta, con todo. Entonces, estos seres fueron los padres del Hatha Yoga, porque su padre, que eran los Vedas, que desvalorizaban un poco la vida terrenal y hablaban del estudio, y el estudio, y el estudio, y la madre Tantra, que despreciaba el rigor, pero estaba en conexión constante. Entonces, para llegar a esos dos equilibrios, se crea el Hatha, ¿ya? Que es un poco el trabajo espiritual existencial y el trabajo del conocimiento, del estudio, de la sabiduría, ¿ya? Entonces, se equilibró esto, y estos Nat, estos personajes, empezaron a decir que esta información tenía que ser para todo el mundo. Y tenía que adaptarse a los diferentes seres, a diferentes edades. El ser humano pasa por diferentes etapas en su vida, entonces el yoga tenía que adaptarse a esas diferentes etapas. No era lo mismo un niño que alguien adulto, mayor. No era la misma práctica, el mismo trabajo. Entonces, se empezó a adaptar eso, y apareció el padre del Hatha Yoga, Tri Lai Krishna Machari, ¿ya? Ahí les vamos a mostrar imágenes de él, él que creó el Hatha Yoga, lo democratizó, y se empezó esta información a ir a Occidente, a donde nosotros estamos ahora. ¿Ya? Eso. Desde ahí se origina, entonces, el yoga, y se empieza a expandir por todo el mundo, hasta el día de hoy, que ya es patrimonio de la humanidad. El 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga, nos pertenece a todos, porque es una información para todos. Se democratiza el yoga, ¿ya? ¿Qué significa yoga? Yoga viene del yug, yug es la palabra, significa unión del alma individual con el espíritu sagrado, ¿ya? Y yoga cita Briti Nirodhaja, termino con esta frase, que significa el cese de las fluctuaciones, del movimiento de la conciencia. Lograr el estado de inquietud, el estado meditativo, es eso. Cuando nuestra mente deja de sonar, y logra conectarse con esa sensación, que todos lo podemos llegar a lograr. Y este sistema filosófico llamado yoga, nos ayuda de forma sistemática a lograrlo. Así que eso. ¿Y de dónde surge el yoga? Surge de la misma necesidad del ser humano de querer equilibrarse y encontrar el sentido de la vida y de la unión. Eso. Eso. Eso sería nuestra primera información, nuestro primer video para contextualizar la historia. Y aquí me despido en este bello lugar, quebrada de Córdoba. Nos vemos pronto en otro video más. Chao.